El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca se encontraba en la Asamblea Departamental cuando las cartillas del ELN llegaron al recinto de la democracia. El gobierno departamental rechazó estos actos y de inmediato pusieron en conocimiento las autoridades. Efectivamente, la noche del 14 de septiembre nos encontrábamos prestos para iniciar las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, con presencia de nosotros, los secretarios de despacho del gobierno Construyendo Futuro, cuando el presidente de la Asamblea, al instalar la mesa, dio a conocer estas situaciones. Un hecho lamentable que desde el gobierno departamental rechazamos a todas luces, que es un acto que nos retrocede en el tiempo y que no podemos permitir como institucionalidad que siga sucediendo. Para el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Luis Merardo Tobar, se espera que los diputados instauren la respectiva denuncia ante la Fiscalía. Es un hecho que nos pone en máxima seguridad. Esperamos que en las próximas horas los honorables diputados presenten las respectivas denuncias para que nosotros, en articulación con las autoridades de inteligencia, policías y militares, iniciemos las acciones tendientes a esclarecer este acto. Según el funcionario, la cartilla es de la guerrilla del ELN y que solo se estaría presentando intimidaciones. Es una cartilla ilustrativa del grupo del ELN, pero no hay amenazas concretas. Simplemente vemos que eso es una intimidación muy grave para quienes representan a la comunidad ante el gobierno departamental, como lo son los honorables diputados. Algunos diputados del Departamento de Arauca cuentan con esquema de seguridad y se buscará que la Unidad Nacional de Protección, UNP, realice los estudios de riesgo de los demás. Hay un grupo de diputados que tiene esquema de seguridad y otro grupo con el cual estamos trabajando de la mano para que la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad encargada de hacer estos estudios de nivel de riesgo, lo más pronto posible tengamos el concepto. Anoche mismo, una vez ocurridos los hechos, me comuniqué con la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, con quienes quedamos que para el día de hoy seguíamos en contacto para hacerles llegar estos hechos delictivos de manera sobreviviente. Esta situación fue puesta a disposición de las autoridades competentes para que inicien sus respectivas investigaciones.